Bienvenidos a Minuto de Descanso, un flash de boxeo de hoy y siempre. Fue el árbitro más famoso del boxeo por muchos años, pero fue mucho más que eso. Miss Lange fue un super ligero de 10 victorias y una derrota, actor de voz y responsable de arbitrar 102 peleas de campeonato mundial. Un profesional de la justicia dentro y fuera del ring, abogado, fiscal y juez implacable perseguidor de delincuentes. Sobre el ring no solo le tocó lidiar con los pesos pesados más difíciles de sus 31 años como referee, sino que además con muchos hechos insólitos, como cuando Oliver McCall merodeó dos rounds por el ring llorando y sin sacar un golpe frente a Lennox Lewis, o cuando James Miller se le ocurrió aterrizar con un paracaídas en medio de la pelea entre Holyfield y Bowie, o cuando Tyson decidió hacer justicia por dientes propios y le arrancó media oreja a Holyfield luego del enésimo cabezazo. Tuvo que descalificar a King Wande por no presentar pelea y solo abrazar a Lennox Lewis y proceder de igual manera con el alocado Peter McNilly la noche del regreso de Tyson luego de la cárcel. El recuerdo para el inolvidable Miss Lane.